Con una canción que significa mucho más de lo que puede significar. La escribí lejos de aquí, de Perú, pensando en todas las cosas bellas que me pasaron en mi carrera. Esta canción no está hecha un amor de pareja, esta canción está hecha al Perú. Esta canción está hecha con todo el alma, con toda la sangre. Cada frase que ustedes escuchen de esta canción, ojalá la tengan siempre en su memoria. Y esta canción dice así. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, ese que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la puerta, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol. Hoy voy a volverme en tu ropa, susurrame en tu piel, cuando me vayas a llegar. Hoy voy a volverme de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no están junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito al final. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo una plaza y un caminito al final. 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 Se cerra en tu silencio, ¿a dónde te vas a llegar? Hoy voy a verte de nuevo, la vida de tu tristeza Vamos a hacer una fiesta ¡Y ese es el anguito! ¡Ese es el anguito periado señores! ¡El Perú es la patria más hermosa del mundo señores! ¡Hay que cuidarla! ¡Hay que quererla! ¡Que se escuche! ¡Ese es el coro! Poco, poco, a poco, me has querido, poco, a poco, al final todo ha cambiado por el gritar de mi amor Poco, poco, a poco, me has querido, poco, a poco, me has amado Al final todo ha cambiado por el gritar de mi amor Nunca digas que el amor son lindas, nunca digas que no Son cosas del amor son lindas, cosas del corazón Canción y saña para bailar Canción y saña para cantar Canción y saña para bailar Canción y saña para... ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 y la Virgen los bendiga a todos un abrazo grande gracias a todos 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 gracias a todos